Bueno, pues ahora vamos a ir un poquito a descansar. Vamos ya a un día que no vean. Estos primeros días siempre son los malditos. Pero vamos, para que veáis que a cualquier hora del día que se pase por aquí, siempre está esto yo no me entiendo. Yo no me entiendo. Espera Javier, mira. ¿Y la música? No, no, para. Si no, no, no. Yo me hago un carajero. Es Arleo. ¿Qué hay? Vamos a entrar. Vamos. A ver, te pongo yo, que hoy eres capaz tú de pasar con esto en la cabeza, y tú lo pongo en la cabeza de la cabeza. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a la parada Vamos, vamos a la milla Vamos, vamos a la milla Vamos Hago dos pasaditos por ahí Y dame una puerta Vamos, perfecta y ahora nos vamos Con el amigo Y ya tiene los dos Ah bueno, yo te precibo Ya está ahí usted al lado Pero no puedes ir ya no? No, bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!